Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Es un gusto enorme poder estar compartiendo esta mesa de apertura de la Semana Ibercultura Viva Claxo, que hemos dado en llamar Memorias Vivas, Archivos Comunitarios y Pandemias. Una serie de actividades súper interesantes que van a tener lugar entre el 26 y el 30 de octubre. Y para darles la bienvenida, tenemos hoy aquí acompañándonos a Esther Hernández Torres, que es la presidenta del Consejo Intergubernamental de Ibercultura Viva, y a Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, y nos acompaña también Emiliano Fuentes Firmani, que es el secretario técnico del programa Ibercultura Viva. Quiero entonces muy rápidamente darle la palabra a Esther, a Karina, que nos van a dirigir unas palabras a propósito de la inauguración de este evento. Esther. Muchísimas gracias. Buenos días, tardes y noches a todas y a todos. Bueno, pues es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias, Karina, por propiciar este trabajo colaborativo, este trabajo conjunto entre Ibercultura Viva y Claxo. El tema de este encuentro, que culmina con un seminario intensivo sobre las memorias vivas y los archivos comunitarios en pandemia, nos parece fundamental en el programa de Ibercultura Viva. Finalmente, las comunidades han desarrollado una serie de estrategias para resguardar, visibilizar, reivindicar las memorias colectivas de las distintas organizaciones en las que participan. Y en este encuentro, en estas actividades, se abordarán los vínculos que se tejen entre los museos, las comunidades e historias de vida, las formas en las que puede pensarse el patrimonio cultural en función del desarrollo comunitario y las articulaciones entre la comunidad y sus memorias vivas, para ser algunos de los temas que se aborden en esta semana de actividades. La memoria viva es la memoria de lo cotidiano, es la memoria que está presente en un continuo estar siendo. Por lo anterior, pocas veces en lo cotidiano nos damos el tiempo de detenernos a pensar, a contemplar este presente y lo damos por sentado como si se tratara de cualquier cosa. Sin embargo, esta memoria viva de hoy es la memoria histórica del mañana, es la que a su vez planteará preguntas y cuestionamientos, la que será fuente de respuestas y de certezas para las siguientes generaciones en su devenir. La memoria viva es lo que somos, lo que hacemos, por lo tanto, nuestra identidad siendo y sintiendo y haciendo. Los vínculos y prácticas comunitarias constituyen esa memoria viva, es decir, cómo nos relacionamos, cómo expresamos un desacuerdo, cómo solucionamos los conflictos, qué creemos que nos significa. En suma, cómo nos relacionamos con los otros y con nuestros entornos. Todos estos códigos con los que habitamos el mundo se construyen en lo cotidiano, en los espacios comunes y el trabajo que se tiene que hacer sobre la configuración, sobre el resguardo, la importancia de los archivos, es algo que también tiene que procurarse desde una cuestión técnica. Porque hay quien selecciona los archivos, quien decide qué es lo que va a transmitirse, a conservarse, a preservarse y demás, pues finalmente lo está haciendo con un juicio de valor y es una tremenda responsabilidad aquellas personas, la que tienen aquellas personas que deciden qué es lo que se conserva, qué es lo que se preserva, qué es lo que forma parte este archivo y qué es lo que se comparte, sí para el futuro, pero también para el presente, para pensarnos y resignificarnos. En muchos casos el tema de la memoria ha estado relacionado a episodios sociales, a conflictos, a episodios de violencia. Sin embargo, también lo que hemos aprendido con las organizaciones culturales comunitarias, con los archivos comunitarios, es que esa memoria también es del goce, esa memoria también es de lo familiar, esa memoria también es del encuentro, es la memoria de lo vivo. Es decir, no solamente de aquello que nos configura como sociedad desde lo caótico, lo catastrófico, lo doloroso, sino también lo que nos configura como comunidad a partir de los lazos que se tejen en los espacios comunes. Entonces, en ese sentido, pues los diálogos que se realizarán, las conferencias que habrá, estamos a unos minutos de iniciar la conferencia magistral entre Ticio Escobar y Gabriela Pulido Llano. Gabriela Pulido de la Estrategia de Memoria Histórica y Cultural de México y Ticio, el trabajo que ha desarrollado desde Paraguay con el Museo del Barro, por ejemplo, con los archivos también en el sentido de la memoria y de lo comunitario, pues son dos referentes en estos dos países, pero que también como referentes nos pueden ayudar en este diálogo que se teje a nivel latino-iberoamericano. Pues nada más decir, el encuentro será del 26 al 30 de octubre, y finalmente cerraremos con un seminario intensivo, Memorias Vivas, Archivos y Museos Comunitarios, que agradecemos toda la curaduría y toda la visión puntual de Claxo para la organización de este seminario intensivo. Muchísimas gracias, buen día y reitero el agradecimiento, Karina, a Claxo. Muchísimas gracias, Esther, por estas palabras, por situarnos también, no solo conceptual, sino políticamente en el sentido que tiene esta semana de Ibercultura Viva y Claxo. Ahí el trabajo entre los equipos de Ibercultura, el equipo de Emiliano, el equipo de Claxo ha sido intenso y muy fructífero, así que tenemos también una gran expectativa con todas las voces, todos los puntos de vista, todas las experiencias que se van a poner en juego, como tú lo dijiste, Gabriela Pulido, referente para el tema en México, Tisio Escobar en Paraguay, pero también hablando en la conferencia que vamos a escuchar unos minutos en clave latinoamericana, seguramente resonará como eco en infinidad de experiencias que están teniendo lugar en nuestra América y, bueno, van a seguro contribuir a abrir preguntas, plantear debates e iniciar diálogos. Bueno, Karina, te escuchamos para conocer la opinión de tuya, de Claxo, sobre este importante evento. Gracias, Nicolás, y bueno, un gusto saludarles a todos y a todas y especialmente a Esther Hernández y a Emiliano Fuentes de Ibercultura. Es realmente un hito importante el de hoy, ¿verdad?, en que estamos dando comienzo a esta semana Ibercultura Viva, Claxo, Memorias Vivas, Archivos Comunitarios en Pandemia. Quiero además agradecer muy, muy especialmente desde Claxo el trabajo, bueno, de Nicolás Arata y, por supuesto, en conjunto con Emiliano Fuentes de Ibercultura, que hacen posible que hoy estemos comenzando esta semana. Esta es una alianza estratégica entre Claxo e Ibercultura y quiero enfatizar que para Claxo la dimensión cultural es absolutamente estratégica, perdón, y que queremos que en el marco de esta alianza también podamos pensar juntos, juntas, actividades que pueden ser coloquios, eventos culturales, en lo que va a ser nuestra próxima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y humanidades, que se realizará en junio del año próximo, junio del 2022, en la UNAM en México. Y, por supuesto, además, invitar a todos, todas, a participar activamente de esta conferencia que es uno de los eventos de las ciencias sociales y las humanidades más grande y más significativo. Sobre la semana de actividades que estamos iniciando esta semana Claxo e Ibercultura Viva, quiero además de destacar, como ya lo hizo recién Esther, la conferencia importante que tendremos en minutos entre Ticio Escobar y Gabriela Pulido, quiero también destacar todas las mesas y los conversatorios en la que podremos escuchar y estará presente la voz de quienes llevan adelante las experiencias para la promoción y el fortalecimiento de las políticas culturales de base comunitaria. Creo que esto es absolutamente importante y destacarlo por el papel que esto representa para las ciencias sociales, ¿verdad? Para las ciencias sociales la cuestión de la memoria es absolutamente central, siempre lo ha sido y hoy, más que nunca en este contexto tan particular de nuestra región adquiere aún mayor importancia y mayor significación. Hay una idea por allí, ¿verdad?, de Jorge Alemán que dice el neoliberalismo necesita producir un hombre, un hombre nuevo, engendrado desde su propio presente, no reclamado por ninguna causa o legado simbólico y precario, líquido, fluido y volátil como la propia mercancía. Bueno, nosotros estamos en la vereda de enfrente, estamos parados en la vereda de enfrente, reivindicando primero y antes que nada que somos hombres y mujeres, sujetos históricos, que la memoria es una fuente desde la que pensamos y desde la que construimos nuestras identidades y desde ahí el rol fundamental que tienen las organizaciones que van a participar en esta semana, en este evento y que participan, por supuesto, en el trabajo de Ibercultura, así como en el de Claxo. Creemos, por cierto, que esta semana ha quedado con una programación de absoluta calidad y que el seminario intensivo, que va a ser un espacio además de formación muy valorado, también reviste y engala toda esta semana. También tenemos previsto la realización del audiovisual, ¿verdad? Que va a permitir tener un material directo de consulta, de referencia en en el campo de los archivos comunitarios. En definitiva, creo que estamos iniciando una semana muy importante y que pone ya en acción esta alianza entre Claxo e Ibercultura que esperamos que continúe y ojalá también en el marco, como ya dije, de nuestra próxima conferencia en México en algo más de siete meses. Quiero además, por último, destacar que esta iniciativa desde Claxo forma parte del programa que hemos creado de movilización del conocimiento, donde queremos apostar a difundir el conocimiento en el campo de las ciencias sociales, a movilizar, en definitiva, el conocimiento en el campo de las ciencias sociales en distintos formatos, que vayan más allá de los formatos a los que estamos más acostumbrados o más tradicionales quienes hacemos ciencias sociales. Y esta semana es sin duda un muy buen ejemplo en esa dirección. Así que gracias Nicolás y gracias Emiliano por vuestro trabajo y por supuesto estar feliz de esta alianza que hemos construido y muchas gracias. Muchas gracias Karina, Emi, te paso la palabra para que vos nos cuentes un poco en detalle que vamos a estar trabajando a lo largo de estos días. Sí, muchas gracias Nicolás y también a la secretaria Karina y a Esther por la confianza depositada y por el trabajo enriquecido que hemos tenido. Hay algo que me parece que va a atravesar transversalmente todo el proceso que vamos a iniciar en esta semana que tiene que ver con el diálogo de Sabeles y me parece que es una de las claves fundamentales de la alianza Claxo y de la cultura viva. Pensando también en la disputa de las epistemologías que han matriciado un poco la construcción de conocimiento en el campo y más en el campo de la cultura comunitaria. Nos gusta decir que Ibercultura Viva tal vez es el programa más latinoamericano de los programas Iber porque recoge justamente las experiencias de otros paradigmas de organización comunitaria que tienen que ver más con el buen vivir, con el sumacasa y con otros conceptos de nuestros pueblos originarios que han transversado nuestra identidad mestiza. En este sentido, esta semana de actividades lo que busca también es poder sensibilizar a otras experiencias y otras organizaciones culturales comunitarias que todavía no han identificado el poder de la memoria o la memoria como poder en la disputa de sentidos y en la construcción de ciudadanía. En ese sentido traer experiencias exitosas como las que vamos a ver del Museo de Amaré, por citar alguna en el caso de Brasil, que es una experiencia comunitaria enorme, o políticas públicas como el Museo del Sitio de Tucumé en Perú, con Bernardo Delgado, que también tienen un gran trabajo comunitario, o el Museo Terry de Argentina, que son museos nacionales que tienen una actividad comunitaria que cambia completamente el ecosistema cultural del territorio en el que están desde una perspectiva de participación. Vamos a tener también experiencias de otros países como Paraguay, como Colombia, con archivos étnicos, culturales, con mucha comunidad organizada trabajando. Y además la semana va a incluir el día jueves una actividad especial, porque dentro del espacio cultural iberoamericano existen otros programas que trabajan con políticas de memoria y que nos parece interesante poner en relieve. Por eso también hemos invitado a Ibermuseos, que es un programa que ya tiene más de 10 años, con un enorme trabajo y con una línea de trabajo comunitario educativo que ha sido muy, muy celebrada por nuestras organizaciones. Y con un programa más novedoso, que es Ibermemoria Sonora y Audiovisual, que trabaja justamente con este tipo de archivos. En el caso de Ibermuseos nos va a estar acompañando Alan Trampe, que es el subdirector nacional del Sistema de Museos de Chile, presidente de Ibermuseos. Nos va a estar acompañando también Pavel Granados, que es el director de la Fonoteca de la Secretaría de Cultura de México. Y también vamos a estar con Esther, que desde su rol también como directora general de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, va a estar contando un poco más en detalle sobre las líneas de trabajo que tiene Ibercultura Viva. Y el cierre, esperamos que sea con una gran fiesta, con una gran celebración. Yo no tengo duda que va a ser así, porque siempre es celebratorio escucharle y sé que va a estar con invitados también, que es Mario Chagas, Mario de Sousa Chagas, que es nuestro coordinador pedagógico del seminario que con tanto amor y cuidado estamos construyendo. Mario, si no lo conocen, les cuento, el sábado van a poder estar viendo su clase inaugural en vivo. Después va a continuar para las personas, para las 100 personas becarias que se han inscrito en el curso, más otros y otras investigadores que también han entrado por los centros Claxo. Es brasileño, actualmente es director del Museo de la República de Brasil y es director del Movimiento Internacional por una Nueva Museología, digamos, es una referencia indiscutida para pensar el rol social de los museos. Así que estamos muy, muy felices de esta enorme programación que vamos a tener, que va a coronar con la cereza del postre, con el audiovisual, como presentó la Secretaría Ejecutiva de Claxo, que esperamos poder estrenar hacia el final del seminario que va a estar terminando por el mes de diciembre. Nuevamente, muchísimas gracias Nicolás, a todo el equipo y a todos los trabajadores y trabajadoras de Claxo. Muy contentos de poder estar inaugurando hoy con la conferencia que va a empezar en breve con Tizi y con Gabriela esta intensiva semana para discutir las memorias vivas de nuestras comunidades. Muchísimas gracias Emiliano. Movilizar el conocimiento es democratizar el conocimiento, por eso también subrayar esta política concreta de apoyo desde Ibercultura, de ofrecer 100 becas para que 100 compañeros, compañeras de toda nuestra América, de Iberoamérica puedan acceder de manera completamente gratuita a este excepcional curso que va a dictar Mario y que se va a desarrollar efectivamente a lo largo de los meses de, bueno, comenzará en octubre en el marco de esta semana, pero durante todo noviembre y parte de diciembre. Si les parece, si están de acuerdo, pasamos ya a la conferencia que va a ser las veces de la inauguración de esta semana que, bueno, se las trae, ¿no? Muchísimas gracias Esther, Karina, Emiliano, muchísimas gracias a todos, a todas y a todos los que nos están escuchando y bueno, vamos ya a dar inicio a esta semana que, bueno, tiene todas estas propuestas para ustedes. Muchas gracias. Bueno, como decíamos hace un momento, aquí estamos para comenzar con esta semana de Ibercultura Viva, Iclaxo, Memorias Vivas, Archivos y Comunidad, con esta, bueno, gran conferencia, este gran diálogo magistral entre la querida Gabriela Pulido Llano y el querido Tisio Escobar. Ibercultura Viva y Iclaxo, decíamos hace un momento, promueven una semana de encuentros, de debates, de reflexiones en torno a un tema que forma parte de la agenda de ambas instituciones. ¿Cómo pensamos y qué políticas nos damos en torno a la promoción y preservación de nuestros patrimonios culturales? Todo patrimonio es político. Las experiencias que se tejen entre museos, comunidades, historias de vida, las formas en que puede pensarse el patrimonio cultural en relación al desarrollo comunitario y las articulaciones entre la comunidad y sus memorias vivas van a ser algunos de los temas que se abordarán en esta semana de actividades y que estarán muy presentes en esta conversación que estamos iniciando. Desde Ibercultura Viva pretendemos poner en discusión cómo las comunidades desarrollaron estrategias para resguardar, visibilizar y reivindicar las memorias de los colectivos sociales, especialmente de los colectivos sociales marginalizados, ante la situación que nos ha planteado especialmente la pandemia. En efecto, la pandemia ha impulsado una revitalización de los lazos comunitarios y del trabajo colectivo para la superación de la crisis a la que nos ha desafiado. Por eso, esta propuesta, esta semana de encuentros, de reflexión, lo que busca es sensibilizar al sector comunitario organizado sobre el poder de la memoria y sobre las posibilidades de iniciar registros de estos procesos para la constitución de sus propios archivos y museos. A través de diálogos, de conversatorios, de clases abiertas y de la presentación de experiencias de organizaciones comunitarias de América Latina, abordaremos los vínculos que se tejen entre museos, comunidades, historias de vida, las formas en las que puede pensar el patrimonio cultural en función del desarrollo comunitario, y las articulaciones entre la comunidad y sus memorias vivas. Bueno, vamos entonces a presentar ahora a Gabriela, a Atisio, que van a conversar en torno a estos tópicos. Comienzo por Gabriela, la doctora Gabriela Pulido Llano es mexicana, licenciada en Historia, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde el 2002, es investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, es presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, y autora, entre otros, de un excepcional libro, El mapa rojo del pecado, miedo y vida nocturna en la Ciudad de México, 1940-1950. Atisio Escobar, por su parte, nació en Asunción, Paraguay, es curador, profesor, promotor cultural, investigador y un excepcional crítico de arte. Fue fundador del Museo de Arte Indígena del Paraguay, es presidente de la Asociación de Apoyo a las Comunidades Indígenas y del capítulo paraguayo de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Fue director de Cultura de Asunción entre el año 1992 y 1996, ministro de Cultura de Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo, es autor de la Ley Nacional de Cultura de Paraguay y coautor de la Ley Nacional de Patrimonio. Actualmente dirige el Centro de Artes Visuales, Museo del Barro, a la que él llama su puesto y su escuela. Queridos Gabriela, querido Tisio, muchísimas gracias por participar hoy de esta conversación. Bueno, vamos a la primer pregunta con la que queremos disparar este diálogo, además de agradecerles la presencia, entrar ya en la conversación. Y bueno, una de las formas, una de las vías posibles para conectar memorias vivas, archivos y comunidad, es a través de la noción de patrimonio. Y hay, dando vuelta una noción clásica del término patrimonio, que lo suele caracterizar como una colección de objetos que constituyen al mismo tiempo un capital, una herencia y un modelo. Esta definición clásica de patrimonio parece asumir como punto de partida que hablar de patrimonio es hablar de algo ya dado, de una condición que es inherente a un objeto, cuando creemos que de lo que se trata en realidad es de poder dar cuenta de una construcción social en torno a la idea de patrimonio que está atravesada por numerosas disputas. ¿Qué sugiere Gabriela Tizio esta mirada sobre el patrimonio cultural y qué lecturas críticas podemos promover en torno a una noción tan central, tan importante como es la de patrimonio? Me gustaría, Gabriela, si quieres comenzar. Claro, bueno, antes que nada, un gusto de saludarlos. Un placer, de verdad, les agradezco la invitación. Nicolás Cibercultura, Claxo, les deseamos mucho éxito en toda la jornada que inicia. Y bueno, un placer, un gusto enorme compartir este espacio con Tizio Escobar, a quien, bueno, leemos por acá, conocemos su trabajo. Y bueno, un gusto, de verdad, un honor. Tomando al final tu cuestionamiento, diría, bueno, que hablar de patrimonio sí es hablar de colecciones de objetos, de capital cultural, de herencia, de tradición, de modelos. Es hablar de todo esto y de más cosas, de muchas más cosas. Menos hablar de algo que está estático y que se mantiene inerte. La noción de patrimonio es justo una noción, una categoría. El patrimonio es finalmente un sustantivo que dota de significado todo aquello que para nosotros encara esa posibilidad de referirnos o de ser denominado de acuerdo a un contexto. Detrás está precisamente la acción humana de nombrar, de denominar. Por eso hablamos de patrimonio en su vinculación con procesos de construcción del conocimiento que atraviesan por un número de temas, de ángulos sociales, políticos, culturales. Quizás uno de los más relevantes es, por supuesto, el educativo. Una vía posible para conectar memorias vivas, archivo, comunidad, es a través de esta noción, de esta noción de patrimonio, me parece que sí, totalmente de acuerdo con esta posibilidad de conexión. Y la lectura crítica que creo podría promoverse en torno a esta noción central es que es una noción, que es un concepto, que no puede ser una camisa de fuerza. Es a la distancia de haber encontrado, por supuesto, definiciones muy amables de patrimonio, cuando se empezó a desdoblar el concepto y se empezó a hablar de patrimonio tangible, patrimonio intangible, incluso en la hibridez de ambos conceptos, y todavía más aún recientemente el patrimonio biocultural, que integra estos y otros conceptos más afines. Habría que, pues ya nadie define el concepto de patrimonio desde la inercia, sino desde el estudio y la investigación. Ya sea precisando la naturaleza de alguna pieza de producción o un espacio físico o alguna manifestación histórica o cultural que destacan espacio y tiempo por sus características más especiales, así como su especificidad en cuanto a un patrimonio que se investiga. Gobiernos, instituciones, comunidades, familias, de acuerdo a los simbolismos cambianques que evocan en sus coyunturas, las denominan de cierta manera ciertos recursos de, digamos, como de identidad, de nociones de identidad, las denominan como patrimonio, ¿no? Ya decía Guillermo Benfil Batalla desde muchos viejos ayeres, hace ya varias décadas, que el patrimonio cultural entrañaba un laberinto de significados. A mí me gusta bastante esta definición, yo la retomaría y propondría como un poco, como dice Italo Calvino tal vez ahorita, volver a los clásicos un poco también otra vez como para plantearse guías y rutas y caminos, ¿no? Porque pues si la intención es esto, es poner visibles las aportaciones que en torno al patrimonio están haciendo las comunidades, habría que posibilitar que hacer eso posible, ¿no? Y finalmente los especialistas contemporáneos a Bonfil observaron las cuestiones que se siguen discutiendo, pero creo que en esta discusión hay que introducir ya las discusiones y los debates que se están gestando en las propias comunidades. En algunos horizontes ya se han dado, ¿no? De alguna manera esta es materia prima de algunas comunidades académicas en su cotidianidad. Yo lo dejaría por lo pronto por ahí y bueno, igual continuamos, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriela. Ticio, ¿cómo ves vos este tema? Bueno, sí, yo creo que la discusión sobre el concepto de patrimonio ha crecido mucho en las últimas décadas a través, por una parte, propuestas de UNESCO que siempre son un poco abstractas y por otra parte también con la incorporación del tema patrimonio, de la discusión acerca de las leyes públicas de protección del patrimonio. Entonces, un concepto del patrimonio basado más o menos en el concepto estatal, una memoria estatal monumentalista, conmemorativa, heroica, de pronto han el concepto, más que concepto, yo diría el eje de diversidad que se pone con el cual se encara el tema del patrimonio, ha abierto a patrimonios locales, patrimonios que tienen que ver con regiones, patrimonios que tienen que ver con culturas específicas, todo el patrimonio como también contramemoria, como no hegemónico, una posición directa de disputa simbólica en término a lo establecido hegemónicamente, que me gustaría nombrar después de esto, todo el tema del patrimonio intangible, que yo veo muy discutible como formulación, pero por lo menos ha dejado entrar una cuestión, porque hasta qué punto lo tangible, lo intangible, puede ver todo el ritual que es considerado intangible, está lleno de ropas, está lleno de situaciones objetivas y de obras que son siempre perfectamente tangibles. De todas maneras, ha permitido entrar mucho, ha abierto una puerta y yo saludo por eso. Entonces, básicamente lo que ha cambiado o lo que se ha introducido, por lo menos en teoría, es el cambio del patrimonio sustancia a patrimonio constructo. El patrimonio deja de ser considerado una esencia inutable, heredada, comenzada en algún lugar, en algún punto, en un origen, y luego como esencializada o vuelta o fetichizada, o vuelta inmóvil, como dijo Gabriela. Verso la posibilidad de un constructo como una creación continua de resignificaciones en torno a objetos. Pero hoy siempre se plantea el problema de no caer, y un poco irónico al término, en un nuevo constructivismo, es decir, hacer todo como proceso de pura construcción. Y entonces, en el momento de lo dado, si bien no es el único, también importa. También se parte, evidentemente, de objetos, de hechos, de situaciones, de paisajes, de conjuntos, con los cuales, a distintos niveles, desde patrimonios nacionales, patrimonios locales, hay como una identificación, me cuesta decir eso, pero hay como un enganche simbólico, y en muchos casos sí, la presencia o el valor de estos objetos que están como imbuidos de pulsiones, que están cargados de significaciones fuertes, para, sobre todo los locales son más fáciles, en los patrimonios nacionales, hay como una carga mucho más fija, y es muy difícil moverlos, ¿verdad? Pero en los patrimonios que tienen que ver, que son los que más a mí me interesan, en general con las etnias, con los grupos populares, con los grupos barriales que se identifican, y que se reconocen en un patrimonio determinado, ese patrimonio está siempre en proceso, y está siempre como en deriva, pero siempre se parten determinadas situaciones, y siempre hay algunos objetos que son sagrados, y digo sagrados, no en un sentido religioso, sino si cabe un sagrado profano, son lugares o sitios marcados por la cultura, desde la cual se miden determinados procesos, adquisiciones, cambios, devenires, etc. O sea, la gran cuestión es cómo no cristalizar el patrimonio, o evidentemente hay objetos, situaciones, hay patrimonios que tienen un ritmo de crecimiento muchísimo más lento, y sobreviven a través de generaciones enteras, están como enquistados, y yo no lo veo malo, mientras la identificación, uso en sentido más bien psicoanalítico, identificación, que como identidad, que esas identificaciones puedan ser dinámicas, y sí que puedan ir como generando nuevos procesos de significación que tengan que ver con las propias coyunturas, y la posibilidad de que esos objetos, circunstancias, espacios, lo que fuere, sean conectados con una actualidad, y como reconocidos en función de haceres sociales, en función de proyectos, y en función de deseo, que tiene que ver mucho con cómo una comunidad desea, o una colectividad, un colectivo cualquiera, desea cómo mantener ese patrimonio, desea o registrarlo, o desea memorizarlo, o desea como archivarlo, o las distintas formas de inscripción institucional, que tienen determinados objetos, y bueno, entonces un poco la cuestión se plantea, quizás el desafío en este momento, es cómo se plantea cómo tener un registro, o una inscripción, sin caer en la fetichización, cristalización, o reificación de ese objeto, de esa situación planteada. También, llego un poco hasta ahí también, para que sigamos. Extraordinarios, Gabriel Aticio. Vamos a darle un giro, a propósito de uno de los, de otro de los grandes significantes que están, de los grandes temas que están presentes en esta jornada, las memorias vivas de nuestras sociedades. Y a propósito de eso, el querido Héctor Toto Schmuckler decía que, que las memorias son, son menos una nube metafísica, de las que uno descuelga recuerdo, y más un campo de batalla, donde se disputan sentidos, interpretaciones, y a propósito de eso también, otro gran intelectual argentino, Nicolás Casullo, definía ese campo de batalla, por lo menos en la Argentina, pero seguramente se puede pensar en clave latinoamericana, ese campo de batalla de las memorias, disputado por dos grandes bloques de memorias, de memorias vivas, el representado, decía él, por la memoria oficial, y aquel que reunía, que acumunaba las memorias vencidas, la que reivindicaba la historia militar, eclesial, liberal del país, y la que se organiza, en cambio, en torno a una historia popular. Y concluía Casullo, decía, la memoria vencida, es precisamente, o reviste esa condición de vencida, porque no contó con un archivo, o porque sus archivos fueron saqueados, desmantelados, ardidos. ¿Cómo les resuena esta idea en el espacio cultural de Iberoamérica, o de Latinoamérica en particular? ¿Cómo también se puede aterrizar en el contexto de las sociedades mexicanas y paraguayas? Tizio, si quieres ahora comenzar tú. Sí, con gusto. Bueno, yo encuentro por una parte, como un blog que es así, de concebir, entender el patrimonio, o la, por una parte, un patrimonio oficialista, u oficial, digamos, que en general está por el puesto del Estado, de la Iglesia, etcétera, a la cual me había referido, por una parte, que es, en general, es entender la captación de la memoria por una lógica instrumental del poder. Hay como una puja de utilizar ideológicamente, en general, lo que fija el patrimonio, porque después me quisiera hablar en alguna cuestión referente al papel del Estado, del patrimonio, que el Estado en sí no tiene un patrimonio más que una representación supuesta de diversos patrimonios, aunque la nación misma esté involucrada en ello, ¿no? Y ese patrimonio, yo entiendo que trata de clausurar el trabajo de la memoria en algunos puntos, fundamentalmente, heroico, epopényos, etcétera. O sea, hay una edición ideologizada de la memoria. Siempre, el patrimonio se pone una edición, se puede recordarlo todo, recordar y recordar también, y ese proceso de edición que se recuerda, que se mantiene, que se fija como patrimonio, en parte, porque nunca puede ser totalmente fijado, etcétera. El segundo momento es como un marketing consumista, es lo que Heitl & Huisgamm llama el boom de la memoria, ¿no? La memoria producida por la sociedad, espectáculo, ocupada por el sistema del mercado, la industria cultural de la memoria, por ejemplo, la turistización de los recuerdos, etcétera. Después, el momento de, que podríamos llamar el tecnopatrimonio, que es el absolutismo informático, que se cumple aquel viejo sueño georgiano en una cabeza así un poco siniestra, si se quiere o perversa, al menos, de que todo pueda ser recordado, todo puede ser archivado, y conduce un poco a la posibilidad de la imposibilidad del olvido, que son los intersticios fundamentales para la construcción de memoria, un poco el momento de funer memorioso, que al recordar todo, que ha trabado en su, no olvida nada, entonces, aquello no se puede elaborar, es un bloque así. No puede interpretar nada, tampoco. No puede interpretar, no tiene distancia de interpretación. Y también, hoy mismo ocurrió un hecho que a mí me hizo pensar también en el saqueo colonialista de los patrimonios, ¿verdad? Es decir, yo siempre tomo un poco, me ensaño un poco con el, con el que, de Branly, que tiene un patrimonio inmenso en términos de culturas no occidentales y que son totalmente fetichizadas, estetizadas, de, 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 desinfectadas de sangre de cualquier rastro vestigio colonial, desinfectadas de historia, ¿no? Y es como una manipulación del patrimonio que también yo creo que debemos como nombrar, ¿no? Y ante esos modelos podríamos quizá hablar de una contramemoria en el sentido que Foucault habla, ¿no? Como memorias de resistencia o memorias autogestionadas o memorias de la diferencia por lo menos no necesariamente contra hegemónica sino que se mueven en otro plano y hay disputas por supuesto por el sentido que son disputas políticas que es la disputa más importante política yo creo que es por el sentido ¿no? Y por la adición de lo acontecido o decimos qué se recuerda y qué no y qué se olvida porque si eso olvido parte fundamental del proceso de memorización bueno, qué dejamos de lado qué tomamos quiénes cuáles son los criterios tampoco editoriales y acá yo a mí me parece un poco como cercano a lo que de les llamaría el juego entre lenguas mayores o lenguas molares o memorias molares yo podría decir que trabajan así como las grandes formas instituidas y las las menores menores están en el sentido de minoridad de minorías etcétera pero también podrían ser mayorías excluidas de una participación plena en la construcción de lo público ¿verdad? que aparecen como líneas de fuga apuntando a distintos lados y que son los que permiten una dinamización de esos acervos y una apuesta continua en contexto no con una preocupación de actualizar sino por la vigencia misma de los mecanismos del deseo y de las formas de micropolítica que yo creo que son fundamentales en la consideración también del patrimonio cuánto es subjetividad cuánto inconsciente cuánto deseo cuánto afectación en el cuerpo entran en la consideración también de los patrimonios que generalmente no son visibilizados cuando hablamos de yo no creo que el inmenso respeto admiración que le tengo a Nicolás Cazullo que lo admiro profundamente pero yo no sé si hablaría de memorias vencidas ¿verdad? porque puede ser que existan porque existen yo creo fundamentalmente casos de etnocidio y de masacre etnocida y genocida en muchos pueblos ¿verdad? pero también existen situaciones de transculturación y situaciones de resistencia hay cuestiones que a pesar de hay una sobrevivencia a través de la reformulación de objetos rituales yo no creo que existan pueblos sin archivo a lo mejor sin archivo occidental en sentido occidental euro o anglo euro si quieren pero todo el sistema de mitos de rituales de objetos consagrados etc son formas de memoria quizá mucho más potente y mucho más viva que otras que estén simplemente consignados escritos en archivos más o menos fijos por citar solamente el caso de Paraguay que como anda la cosa por ahí el idioma guaraní ha sido perseguido brutalmente por todos los procesos coloniales incluidos los neocoloniales que duran todo el siglo XIX gran parte del XX y sin embargo el 84% de la población de Paraguay habla guaraní no es que conoce el guaraní sino que habla en guaraní habla guaraní tanto que es ya sabemos una lengua oficial y se puede hablar en cualquiera de las dos lenguas y eso es realmente un patrimonio que ha sobrevivido a todas las más feroces y violentos sistemas de persecución y de intento de etnocidio como un ejemplo simplemente buenísimo ticio gabriela como 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 se ve este tema de las disputas por las memorias las memorias vivas desde desde México en este momento también tan particular que está viviendo México no bueno yo retomaría algunas algunas ideas que lanzó por ahí ticio desde la pregunta anterior y por supuesto bueno suscribo la idea de las memorias vivas en disputa que se parecen más a un campo de batalla que a una nube metafísica me gusta mucho este esta metáfora bueno esta idea porque afortunadamente existen las disputas en este campo que no es nada trágil de la memoria viva ya que esto le imprime movimiento a conceptos que fácilmente caen en una zona de confort y que los damos ya por sentado ¿no? entonces ese movimiento nos ayuda a cuestionarnos a discutir a debatir que al final pues es parte de lo más importante de mantener estos estos conceptos revitalizados ¿no? como formulaban para la pregunta anterior acerca del patrimonio de alguna manera pareciera que la memoria no la definimos los hombres ¿verdad? y que no son no hay continuidades procesos en fin una cantidad ahí de de procesos que tenemos que considerar si algo está aparejado a la noción de memoria es precisamente este proceso de resignificación como lo comentaba Ticio anteriormente ¿no? el acto de resignificar deriva de las adaptaciones a los contextos particulares la idea de una memoria oficial y una memoria más que vencida y ella de los vencidos justo tomando ya el caso mexicano está totalmente está totalmente presente en el contexto mexicano hay una reivindicación de la memoria hegemónica mientras que se conoce poco se ha conocido poco de las memorias comunitarias conocemos partes de las memorias vivas en las comunidades a través de manifestaciones explícitas como son las incluso de todos estos fenómenos que comentaba Ticio que se han convertido en sujetos de folclor y de cultura bueno de cultura en venta por decirlo a la manera de mi profesor Ricardo Pérez Monfort conocemos partes a través de las fiestas locales las tradiciones de las escuelas de artesanos la memoria viva por supuesto ya en otros contextos de los defensores del patrimonio biocultural en México hay varios ejemplos súper importantes como el caso de Cherán que es así muy singular y por otro lado obviamente de los colectivos que están vinculados a las desapariciones forzadas por ahí retomando un poco esta cuestión que comentaba Ticio acerca del Estado asumiéndose como constructor de memoriales que recuerdan estos eventos dolorosísimos para la historia y que bueno se mantienen sin justicia también recientemente bueno hemos reflexionado acerca de la construcción de los antimemoriales que están llevando a cabo los colectivos frente a este frente a estos procesos súper interesantes no memoriales antimemoriales que nos permiten estar cuestionándonos justo las estrategias de reconocimiento y de recuperación de la memoria yo pensaba bueno leyendo bueno pensando en esta pregunta obviamente y como decías Nicolás refiriéndonos al contexto mexicano en 2021 ahora que hemos estado recordando por ejemplo la batalla la gran batalla los 500 años de la batalla por Tenochtitlán se han puesto en el horizonte pues varias digamos salasias retomadas por una historiografía imagínense desde cuando nos estamos remontando a los inicios ya de estas visiones historiográficas acerca del tema que parecían incuestionables inamorables recientemente ha habido un cuestionamiento se movieron movieron el esquema de esta memoria de los vencidos hacia un horizonte donde lo que se pone en el centro es la historia de las comunidades y eso ha sido muy interesante tanto por pensar en esta parte de la historia de las comunidades como por pensar en la reacción en contra de que se mueva esta historiografía del lugar estoy pensando en un ejemplo que he estado escuchando muy recientemente con motivo de la publicación de un libro que se titula La batalla por Tenochtitlán como se ha mencionado en toda la historiografía hasta la fecha se había pensado en el fanatismo de los mexicas cuando reciben a Hernán Cortés como fanatismo justo pensando en estos criterios de civilización y barbarie y entonces se ponía como ejemplo de ese fanatismo como habían visto percibido a Hernán Cortés como que Tzalcóatl y desde ahí derivaban toda una diatriba acerca de la barbarie de estas comunidades pero no se pensaba igual de los españoles que en las fuentes referían que habían llevado a cabo sus acciones porque recibían mensajes de parte de Santiago Apóstol porque ellos no eran fanáticos desde el pensamiento occidental etc. este movimiento ahorita aquí en México en términos de conceptos está generando un montón de discusiones muy interesantes incluso las muy interesantes que buscan plantearse la preservación de esas visiones anteriores historiográficas y de dejarlas eso en ese anquilosamiento como si justo estas visiones fueran parte de ese patrimonio heredado por la historiografía yo lo dejaría ahí muchas gracias muchísimas gracias Gabriela Tizio bueno de los patrimonios a las memorias de las memorias a las políticas quisiera invitarlos ahora eso a conversar y a pensar en las políticas a las formas de resguardo de nuestras memorias comunitarias en este evento van a estar conversando referentes de experiencias comunitarias que son responsables de resguardar de difundir de poner en valor también de poner en discusión el patrimonio cultural de algunos de nuestros países Argentina Brasil Colombia México España Perú entre otros también vamos a desarrollar todo un seminario que va a continuar hasta diciembre coordinado por Mario Llagas de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro presidente del Movimiento Internacional por una Nueva Museología sobre el tema ¿cómo ven ustedes las políticas las estrategias que podríamos tomar como referencia para pensar acciones colectivas que contribuyan a fortalecer las experiencias como las que se van a abordar en estos días experiencias que tienen que ver con archivos comunitarios de Palenque el archivo Renato García Donantes de México o el archivo de la memoria trans en Argentina por citar solo algunos ejemplos ¿cómo les parece que puede que puede pensarse una política en torno a la promoción a la defensa al impulso de estos de estas experiencias? Gabriela ahora si quieres comenzar tú claro bueno seguramente va a ser una gran experiencia compartir con Mario Chagas acerca de las políticas y estrategias que pueden tomarse como referencia ¿no? para pensar estas acciones colectivas así como lo comentabas y bueno pensaba yo reflexionaba acerca de esta de esto que van a revisar la experiencia del archivo histórico comunitario de Palenque y del archivo Renato García Donantes ¿no? aquí en México ya sea con esta inclinación por recuperar el patrimonio biocultural o lo que se valora como buenas estrategias de divulgación acerca de esta experiencia aprovechando por supuesto las redes sociales y las tecnologías de la información mi punto de vista es que todo proyecto de recuperación de la memoria y su expresión a través de estrategias de conservación reservación y divulgación debe tener un objetivo atravesado por los conceptos y las miradas desde adentro de la comunidad de esto aprendí mucho a partir de del trabajo con mi maestro Mario Camarena de Lina que tiene bueno el año es una institución pues en el Lina y ha trabajado en numerosos proyectos de historia de museos comunitarios y de recuperación de la memoria colectiva a través de la historia oral como herramienta central Mario nos enseñó mucho que cualquier proyecto comunitario de esta naturaleza se identifica con una forma de definir la memoria el tiempo el espacio desde adentro de la comunidad no puede imponerse desde afuera ¿no? entonces todo proyecto podría asumirse como que identifica estas denominaciones desde la propia cosmovisión u organización comunitaria y a partir de ahí reconstruir los significados de aquello que quiere mostrarse o resguardarse mediante las herramientas de divulgación de divulgación o museográfica una política de preservación de una memoria comunitaria y supuesta en práctica ya está constituyendo un acervo o integrando un museo desde el punto de vista de Mario inicia con la instalación de un taller breve de algunas sesiones donde se discuta acerca de estas nociones de espacio tiempo memoria intrínsecas a las comunidades que se entiende por todas estas nociones ¿no? qué elementos las describen y las dibujan esta experiencia por ejemplo en el caso de Mario la llevó a la práctica a la comunidad de Cheran y desde ahí bueno iniciaron la construcción de un museo comunitario pero justo empezaron discutiendo cómo podían plasmar en un museo comunitario cómo podía plasmarse esta noción de memoria en un museo a partir bueno de estos conceptos atravesados por las experiencias regionales ¿no? también otro profesor mío de Lina del cual he aprendido también muchísimo Gerardo Necuechea muy conocido por allá en Argentina en los talleres de historia oral y en todas las asociaciones de historia oral él nos ha hecho reflexionar acerca de cómo las tradiciones o estas tradiciones que podemos dejar plasmadas a través de los instrumentos o de las herramientas de divulgación están están bueno parten de una reflexión acerca de qué tradición se busca pertenecer como comunidad no necesariamente es la que uno consideraría para ello recuperar los testimonios de estas personas que constituyen la comunidad da una idea de qué nociones de qué tradiciones son los referentes cotidianos ¿no? creo que en ese sentido yo ahí lo dejaría se recuperaría ambas como estrategias por un lado crear talleres de reflexión acerca de qué se entiende por memoria tiempo y espacio que es finalmente lo que uno traduce a esos espacios museísticos o a los espacios o a los entornos de divulgación como las redes sociales ¿no? estaba revisando el centro cultural ¿no? este del centro cultural perdón las redes Renato García Dorantes las redes del centro cultural y bueno un poco como esas reflexiones cotidianas que puedes tener en las redes ¿a qué apelan? ¿no? qué nociones de tiempo espacio que pueden ser también muy provocadoras pues ¿no? gracias yo ahí lo dejaría también Nicolás gracias Gabriela Ticio ¿qué te sugiere esta pregunta a ti? lo que acaba de plantear Gabriela porque es el involucramiento del propio sujeto que recuerda o que que recuerda y recrea su patrimonio si el patrimonio es como lo estamos definiendo es también en gran parte un proceso de resignificación de objetos de situaciones que tienen que ver un proceso de resignificar en función de nuevas preguntas que lanza la historia o nuevas necesidades a veces necesidades urgentes que precisa entonces yo creo que por una parte evidentemente está la agencia societal y también las políticas públicas que son fundamentales en un momento que me gustaría después referirme a eso como un como la posibilidad de crear un marco de resguardo o de promoción a esas posibilidades de que las propias comunidades intervengan acerca de qué es su patrimonio si hablamos de un deseo de patrimonio yo me refería justamente a eso que no se puede imponer desde afuera qué es lo que se necesita archivar guardar documentar etcétera en última instancia también complementar con la perspectiva de las propias comunidades que de pronto reconocen o se reconocen en cuestiones que desde otra mirada antropológico más o menos convencional una mirada impulsada por el estado son perfectamente insignificantes y podrían ser prescindentes ahora en este momento se está estrenando posiblemente va a pasar enseguida a buenos aires una película paraguaya que se llama apenas el sol y que es el intento de un indígena ayoreo de ir prendiéndose de nuevas tecnologías descubre la tecnología de grabar la voz con materiales como muy elementales muy primarios porque a él le preocupa que se está perdiendo cierta memoria de su pueblo y que la memoria que se está guardando no es la aquella en la cual ellos se sienten precisamente reflejados e incluso no por supuesto que hay una disputa política fuerte atrás pero no está planteado tanto en esos términos porque este señor que es un hombre muy mayor tiene como una paciencia un tempo así tranquilo casi diría una dulzura de como él va siguiendo no es que dice no usted no sabe nada no está en nuestra memoria sino paralelamente va intentando a veces la tragedia que se le traba una cinta por grabar con mecanismos así obsoletos de grabación y tal y eso conforma como por eso decía una perspectiva micropolítica muchas veces ¿no? eso da como una poesía a la película enorme y es objetivamente ese intento del cual estamos hablando ¿verdad? que una comunidad se reconozca y resignifique continuamente los objetos porque como se dijo bien el objeto en sí puede ser nada el tema es el plus simbólico que se le otorgue ya sea desde los valores de la patria que este objeto puede haber sido un objeto seguido por un héroe o un vestido o el casco de alguna gran figura que está significado de alguna manera o como se van cargando otras situaciones de un valor simbólico e imaginario no solamente simbólico siempre hay un plus que trasciende también lo imaginario lo simbólico en cuanto inscripción ¿verdad? y sobrepasa ya el plano del símbolo y recurre a la necesidad de la imaginación de la ficción de la creatividad si quieren del arte o no o del mito o lo que fueran aquellos otros elementos que van más allá del asiento digamos archivístico o de la inscripción el elemento del acontecimiento siempre rebasa el plano de la inscripción que lo sostiene ¿no? entonces a mí esa esa memoria complementaria ¿verdad? que discute el objeto de un registro es una reserva de arte y de política ¿verdad? y es digo ¿por qué menciono arte? porque yo creo que ese objeto de resignificación en general se convierte en una cuestión que nosotros podríamos llamar de arte porque necesita apelar a formas suficientemente intensas y poéticas como para asegurar que se preserve aquello que se está resignificando aunque no importa plantear eso como una obra de arte a veces nos entendemos mejor cuando nombramos ese intento de convocar la sensibilidad convocar para un determinado una determinada proceso de resignificación y esa resignificación yo relaciono mucho con el concepto benjaminiano de lo que es la memoria el sentido para él el sentido político o sea el sentido vivo de una memoria es la posibilidad de convocar del pasado un hecho traerlo al presente para encomendarle una digamos una misión no son esos los términos de benjamin una misión que mira al futuro o a la construcción de presente o ahí hay el aspecto de construcción y ahí está el aspecto de lo dado aquello que se trae que trae una tradición de convocar de traer algo y luego al formularle otro destino quizás sea otro quizás sea el mismo como venimos usando Gabriel y yo que a mí me gusta que esta coincidencia entre nosotros es una resignificación volver a hasta a veces si quiere refrescar o desempolvar los significados que tiene la cosa ya basta con ponerlos de nuevo en actividad de diálogo con su tiempo bueno perdón creo que me extendí un poco pero no perfecto no 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 por favor bueno vamos con con la siguiente quisiera ahora proponerles en esta en este diálogo en esta conversación que pudiéramos poner la lente el foco en los agentes los agentes que intervienen en las políticas de memoria en las políticas de archivo y para eso es y creo que ya fue saliendo en esta en esta conversación es indispensable reflexionar sobre el papel del Estado en la promoción en el apoyo en la construcción de estos espacios de memoria pareciera si me permiten la metáfora que sin el Estado no se puede pero que solo con el Estado no alcanza que es imprescindible contar con espacios para que las comunidades las propias comunidades ustedes lo han ido mencionando a lo largo de estos de esta charla que las propias comunidades puedan intervenir puedan discutir puedan crear puedan promover sus propios espacios de memoria Tizio desde la experiencia del Museo del Barro en Paraguay Gabriela desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde México ¿cómo se plantea esta tensión? ¿se plantea esta tensión entre el Estado y lo comunitario? ¿qué experiencias podemos recuperar? ¿qué discusiones pueden ser útiles para pensar los debates sobre el tema a escala regional? perdón Tizio ahora si quieres comenzar tú y cierra Gabriela sí quizá habría que ver los actores que mencionamos primero cuando nos referimos a las comunidades o a las colectividades o a la sociedad o a la ciudadanía como queramos llamar esa contraparte creadora de recreadora continua quizá haya un momento inicial de la creación de una memoria estamos hablando obviamente de comunidades también en un sentido contingente y también bajo el signo de la construcción ¿verdad? evitando absolutamente un concepto así como romántico cerrado absoluto de una comunidad como encerrada a sí misma y que esté como compacta y homogénea y no admita diferencias internas y no tenga dentro de su propio cuerpo social que lo esté animado con una serie de fuerzas que son también opuestas y hasta contradictorias ¿verdad? por una parte por otra parte si consideramos un poco que el juego se da en la esfera pública se da entre el Estado y la sociedad yo creo que habría que nombrar un tercer Estado un tercer agente fundamental que es el mercado básicamente no encontramos que tenemos un déficit de sociedad y de Estado y un superávit de mercado entonces gran parte también esas políticas tienen que ser regulatorias obviamente no se trata sería inocente y aparte no se trata eso de frenar el mercado la industrialización cultural o todas las formas de sociedad el espectáculo que se habían nombrado y que vuelven que mercantilizan en general el producto de la memoria o lo que fuere es el boom de la memoria o la memoria como objeto de moda etcétera pero también por otra parte hay como una función diferente del mercado y que afecta también a una función diferente del Estado se entiende que una feira pública se se haya a través de lo que un plus más allá de la corporatividad de la sociedad civil la ciudadanía o las comunidades como queramos llamar por una parte por la otra más allá de los intereses o objetivos del Estado y más allá del mercado pero ese plus casi no existe por lo menos del mercado incluso del Estado entonces ¿qué ocurre? que el Estado tiene una función de a través de políticas públicas como incluso a veces fundar promover custodial y alentar la creación de un espacio de la memoria pero el Estado en sí no tiene memoria son las sociedades son los sujetos son los que que tienen memoria que recuerdan que archivan que construyen que desean que el Estado no hace cultura ¿verdad? porque si no sería un estatismo absolutista estaría promoviendo un modelo de cultura o un recorte de la memoria y no tiene que estar fuera de ese juego sin embargo obviamente existe una memoria nacional que supuestamente no coincide con un Estado que se fue acumulando y que el Estado certifica desde la conmemoración de los grandes héroes los monumentos y todo lo demás bueno pero eso forma parte también ya de un patrimonio en gran parte asumido socialmente lo que interesa es ver las otras memorias y las otras cuestiones porque las políticas públicas son abstractas son adjetivas es decir no tienen una sustancia sino que están como creando los marcos regulatorios o los marcos de protección para que sea la sociedad la sociedad la que están produciendo entonces cuando el Estado toma partido cosa que no debería ser involucrarse en una perspectiva de visión de memoria digamos así mira su propio interés pero como está pasando últimamente en América Latina sucede por supuesto en mi país ni siquiera se trata de un interés del Estado sino de intereses que están como corporativos que se cuelan en el Estado intereses fácticos e incluso relacionados en gran parte con la corrupción y con el narcotráfico que están ocupando el lugar del Estado para hablar porque están enquistados en ese Estado y entonces sus intereses son totalmente diferentes a lo que podrían ser supuestamente el interés del Estado como defensor de la cosa pública ¿verdad? de la red pública más a veces decíamos más que la cosa pública hasta la cosa nuestra involucrada sino entonces hay la puja contrahegemónica también incluso la posibilidad de crear instancias hegemónicas fuera del Estado o incluso dentro del Estado pero más allá de ese interjuego de otros intereses ¿no? Vemos que es enormemente complejo ese papel del Estado porque supuestamente un Estado lo que hace es enunciar instituir una ley nacional de patrimonio ¿verdad? y como cuáles son las instancias formales que se encargan de proteger preservar en todo territorio etcétera y a través de distintas instancias institucionales como preservar ese patrimonio lo reitero esos no son más que marcos formales porque quien está encargado de ese continuo momento de resignificación que está movilizado por la producción y por el deseo son los propios sujetos las subjetividades vamos a llamarlo así ampliamente creadoras de un deseo de memoria que es básicamente es un deseo preparatorio de una memoria en construcción en guaraní si me permiten esto último memoria se dice manduá pero en general cuando se refieren a los procesos de memoria hay un término que es manduá que es una figura como muy compleja porque memoria manduá ya lo dije es el fundamento bueno no fundamento metafísico sino una base si se quiere histórica sobre la cual se apoya la memoria es el apoyo de la memoria y irá quiere decir habilitado para lo que habrá de ser un sostén de la memoria dentro de toda la poesía guaraní está hablando un poco de lo que estamos hablando desde el comienzo también como un proceso que afecta a una creación que no se puede crucificar perdón por el tiempo más largo y la demencia pero muchas gracias tisio gabriela no me parece muy interesante esto que comentaba neticia acerca de esta presencia del narcotráfico también como un agente nuevo que hay que tratar de enfrentar y ver de qué manera se aplican estas políticas y bueno aquí en México hay varios proyectos interesantes para atomizar de alguna manera buscar a través de los proyectos culturales comunitarios también medidas de sanación con respecto a la violencia del narcotráfico en distintas regiones entonces hay que ver apenas están aplicando promoviendo hay que ver los resultados en el breve o mediano plazo de estas experiencias yo creo que hay que recuperarlas también ahora de estas maneras como usted lo hace a través justo del cotejo de experiencias creo que reflexionar obviamente como lo comentaba tisio acerca de los agentes que intervienen en las políticas de construcción de la memoria es fundamental el estado juega un papel siempre lo ha jugado a veces más grandilocuenta que otras veces si se construyen estos grandes archivos hegemónicos donde se resguarda la memoria o estos grandes procesos culturales donde bueno donde ha habido pues siempre experiencias de distinta índole y bueno no siempre la participación del estado hay que verse con connotación negativa obviamente está probado que si solamente la visión del estado falta por lo menos la mitad de la película si no es que más entonces para poder tener en la actualidad pues esta película pues lo más completa que se pueda es imprescindible contar con espacios donde las comunidades puedan intervenir discutir crear y promover sus promover sus espacios de memoria por supuesto ¿no? de hecho cada vez hay una necesidad mayor para que el involucramiento de estas comunidades defina rutas decisivas de posicionamiento como lo han demostrado algunas acciones muy concretas por ejemplo me preguntabas del INA en el INA hay algunas experiencias fascinantes ¿no? el INA es de esta gran institución del estado que tiene como dice Ticio por reglamentos y esto la atribución de proteger el patrimonio sin embargo pues también hace falta resignificar estos procesos dentro del INA como esa gran institución ¿no? de alguna manera muchos proyectos de los colegas del INA han logrado saltar también estos enfoques y se han colocado como acompañantes de comunidades en la creación de procesos culturales interesantes como es el colectivo de los afrodescendientes acompañado por un colectivo interno del INA promoviendo acciones de parte organizado por la doctora María Elisa Velásquez que en ese acompañamiento respetuoso de las comunidades han logrado avanzar y profundizar de maneras muy interesantes en la investigación y el conocimiento de ese patrimonio afrodescendiente en México yo pondría eso como un ejemplo muy relevante de trabajo desde adentro de la institución también así como repito bueno el trabajo de Mario Camarena con la propia comunidad de Cherán que ahora está dando también resultados interesantes como la reciente publicación de un libro escrito por el Consejo de Jóvenes de la Comunidad de Cherán que es una comunidad autónoma en México pues bueno van dando como resultados sin embargo esta no es la política institucional estas son las acciones apoyadas por la institución desde luego de agentes como investigadores académicos que han logrado aterrizar estas experiencias igual también vería el trabajo de Gerardo Necochak recuperando la memoria a través de la historia oral la memoria de las violencias de Estado en México recientemente cuento rápido hubo una acción de presentar un proyecto que va a haber para recuperar una plaza la plaza de Tlaxcuaque que es una placa que entraña un simbolismo muy profundo con respecto a la guerra sucia y a los procesos de violencia de Estado por señores a la guerra sucia en México y en la intervención las autoridades señalaron que quien va a estar detrás de la edificación de este sitio de memoria van a ser los colectivos que han encabezado bueno la búsqueda de familiares de la desaparición política etcétera y entonces pues ahí estaremos viendo que eso se cumpla que sean estos colectivos quienes pongan el enfoque sobre ese sitio de memoria para que realmente las generaciones de jóvenes que no tienen pues que no están familiarizados con los temas y los que vienen tengan a su disposición en la plaza pública en el espacio público estos referentes que son también pues parte de las memorias contemporáneas de nuestro país independientemente de que forma es parte de estos colectivos o no y nada más rápidamente decir que bueno recientemente aprendí al lado de los colectivos de la gente que trae de los académicos que tragan con estos colectivos de estas memorias dolorosas que bueno la memoria está ahí se le busca invisibilizar por el estado por la academia por los grandes enfoques lapidarios pero la memoria pertenece a las comunidades ahí está o sea no si esto como comentaba Ticio va uno rasca recuperas ahí está nos están escuchando muchísimos colegas compañeros compañeras que trabajan estos temas que trabajan en esos archivos que trabajan con las memorias populares y ahí nos gustaría mucho para finalizar este maravilloso diálogo yo que no vengo de estos temas he aprendido muchísimo escuchándolos hoy es bueno cómo podemos pensar y cómo podemos contribuir a fortalecer esta idea de comunidad organizada en torno a las memorias vivas y a la promoción de sus archivos de sus espacios de memoria qué qué elementos o qué sugerencias podrían compartir con ellos con las organizaciones comunitarias para para que puedan impulsar estas acciones de memoria o estas políticas de memoria sobre sus propios procesos y en torno y en torno a sus comunidades ideas sugerencias que podamos poner en común desde esta mesa humildemente para contribuir con con ese trabajo colectivo Gaby si querés para comenzar tú igual igual este retomar esto que hemos dicho de manera reiterada que el rol de las comunidades en el presente para construir estas para la implementación de estas experiencias de recuperación de memorias decisivo hoy en día sin sus voces sin sus miradas ya no es posible edificar estos espacios de memoria sea un museo sea un archivo sea la difusión de la memoria a través de las redes sociales a través de las tecnologías de la información etcétera tiene que haber un objetivo muy concreto que atraviese los conceptos no este en fin creo que ese conocimiento para empezar es importante por otro lado yo diría que la experiencia de construir proyectos colectivos de cultura eso bueno es lo interesante es que hay una enorme diversidad tal vez la experiencia es pensar en el futuro de esos proyectos o sea una experiencia que ha habido aquí en México con respecto a la implementación ya de la construcción de espacios de recuperación de memoria yo podría el ejemplo de un museo que se hizo un museo colectivo de memoria colectiva en Tlalpan en la alcaldía de Tlalpan hace más de una década se inauguró este museo la perspectiva era que fuera un museo también que integrara la comunidad una comunidad que ha crecido con el crecimiento de la ciudad brutalmente y entonces tener un reconocimiento de identidad ahí de origen pero que también reflexionar acerca de estas nuevas comunidades que han llegado a ocupar estos espacios era un territorio considerado básicamente como de originarios y entonces bueno se hizo el museo se solicitaron recursos para visualizar estos procesos de memoria personales a las familias se pusieron fotos en fin objetos que referenciaban a las familias con el origen de Tlalpense de estas familias etcétera se pusieron unas vitrinas y hubo todo un acompañamiento durante un tiempo reflexivo acerca de estas de esta identidad del local de la alcaldía sin embargo cuando llegó el nuevo gobierno echó para atrás abrió las vitrinas incluso hasta se robaron algunos de los objetos trágicamente en fin o sea ya no había esa perspectiva no había esa posibilidad de continuidad entonces por eso insistimos en que en manos nada más del estado de los gobiernos estos proyectos lo más seguro es que pues en fin o sea como tienen que adaptarse retomar las visiones de los nuevos gobiernos claudiquen entonces siempre tiene que haber permanentemente un representante de las comunidades vinculado a esos proyectos que se queden estos colectivos de alguna manera sus voces permanentemente también para reflexionar en los nuevos temas ¿no? porque por un lado bueno sí podemos decir bueno estos son los temas actuales pero en 10 años va a haber otros temas numerosos entonces el proyecto en sí puede tener distintas características seguramente va a ser muy provocativo e importante o sea de lo que van a tener ahora a la vista en esta experiencia que van a tener en estos días la cantidad de proyectos que pueden surgir construir museos bibliotecas crear foros de discusión etcétera lo que importa es la permanencia pensar en el mediano y en el largo plazo no creo que eso sería lo importante pensar en esos proyectos cómo darles continuidad cómo mantenerlos vigentes cómo pueden cambiar adaptarse muchas gracias yo les agradezco nuevamente de verdad un placer muchísimas muchísimas gracias a ti Gaby juicio para cerrar bueno yo quisiera partir un poco de lo que con lo que había cerrado Gabriela y cómo se asegura una continuidad de determinados tipos de proyectos primero aclarar si estamos hablando de subjetividades que son fluctuantes hay una serie de acciones que corresponden a sujetos políticos un poco conectados ad hoc proyectos que surgen en relación a determinadas cuestiones y naturalmente como fueron creados para esas circunstancias no digamos no tienen una continuidad más que la resonancia que pueda tener dentro del cuerpo social y dentro de otro tipo de inscripciones pero sí hay muchos proyectos que requieren y para eso es fundamental el tema de cómo se blindan determinados proyectos de gobierno para que se constituyan en proyectos de Estado porque muchos de los proyectos solamente vinculados con programas gubernamentales termina el gobierno y el otro no sólo lo continúa sino que lo desmonta porque a veces incluso la rivalidad a veces la rivalidad en el signo contrario se expresan también en como desmantelar lo que el gobierno anterior había hecho tenemos que asegurar eso por una parte evidentemente hay una una apuesta en la fuerza de la de la de la comunidad partiendo de especificar qué tipo de comunidades estamos hablando y en segundo lugar la posibilidad de una legislación yo creo que determinados proyectos requieren estar amparados no porque generalmente están amando ejecutadas perdón por el ejecutivo mismo entonces necesitan que el legislativo esté apuntalando a través de una legislación que logre blindar mínimamente la continuidad de esos proyectos pero evidentemente el deseo la consolidación de instancias ciudadanas que defienda la continuidad del proyecto es fundamental o si no amparado por leyes o incluso la pura voluntad política de un gobierno determinado si no existen instancias de convicción de deseo de ganas de seguir de entusiasmo y de ponerse a trabajar en esos proyectos resulta imposible yo estaba pensando en algunas cuestiones primero los elementos micropolíticos de la memoria como se apuntan incluso entra bien en este tema que estamos trabajando es decir apelar a la imaginación a trenzar de la memoria con arte y con el pensamiento crítico insisto mucho en el arte por deformación profesional pero también el arte es un buen proveedor de instancias de sensibilidad de creación y de crítica misma con el pensamiento también es fundamental asumir las diferencias internas a partir de una idea homogénea de lo que puede ser una comunidad sino que las comunidades alternativas siempre en cuanto no hegemónicas tienen un eje convergencia que es esa oposición esa contramemoria a lo foco pero también la posibilidad de estar cruzada por deseos diferentes y por situaciones que son muy distintas y la articulación a veces institucional y a veces con otras instancias comunitarias locales sectoriales regionales porque no internacionales entonces evitaría el enclaustramiento de una comunidad también en un proyecto aunque sea un proyecto que tenga que ver directamente con una comunidad hacer un link con otros proyectos más o menos similares o aún distintos con los cuales puedan apuntalarse podría ser sumamente productivo en términos de y no la señalamos también lo que se convenga en esta instancia repetir la no dogmatización de la memoria no fijar la memoria porque porque el peligro de dogmatizar la memoria está en que justamente ese plus que vuelve valioso un objeto en términos de objeto de identificación suele tener un plus aurático una atracción o un valor determinado que podríamos decir sagrado todavía que nos pidemos de no hacerlo sagrado algo religioso sino algo como decíamos sagrado profano pero que tiene que ver con los imaginarios las formas simbólicas las representaciones las creencias de las creencias de un colectivo determinado a no nombrar solo a las comunidades y después entender el papel que tienen determinados dispositivos de fijación de memoria que no pasan por los archivos en la memoria convencional e incluso trascienden en el plano simbólico para acudir lo imaginario como son las culturas agrafas yo el ejemplo de ser a lloreo les había dado en un momento determinado los diferentes diferentes esfuerzos por mantener una memoria oral y en gran parte la importancia del ritual y la importancia de los mitos que son grandes y no solamente grandes preservadores usando mal ese término pero la idea esa sino también grandes como constructores de memoria porque la memoria en gran parte está también sostenida por la imaginación por la ficción por la recreación en clave imaginaria una cantidad de formas que no se sostienen solas en términos de un discurso sobre todo cuando no está sostenido en un discurso archivístico ¿verdad? sino que trasciende el momento de la pura distinción bueno básicamente esos serían los puntos que yo un ejemplo acá en Paraguay ocurrió en el año 2012 una tragedia feroz que fue una masacre que se de Curuatu en la cual murieron muchos campesinos y muchos policianos se sabe cómo murieron unos y otros porque está casi demostrado que no se mataron unos a otros sino que terceros intervinieron en ese en ese crimen y que ocurre que por una parte el trabajo de la memoria oficial es siempre una memoria que está mandada por la investigación cómo se describen objetivamente los hechos cuál es el lugar qué ocurrió cuáles son las localizaciones cuáles son las testificaciones de quienes participaron o fueron testigos ocasionales de lo que pasó etcétera y ese tipo de memoria trata de clausurarse de definirse en un documento esto pasó o incluso aunque no pueda ser explicado completamente esto no puede ser explicado pero tiene que ser documentado tiene que ser como registrado en el término más directo etcétera que ocurre que lo que se generó a nivel social es una posición no sé si llamar contra memoria pero sobre todo como mecanismo de memoria diferente es la una enorme cantidad de documentales de ficciones de escritos que fueron encarando el caso Kuru Batum pero sobre todo en una posición determinada que es una posición de pregunta ¿qué pasó en Kuru Batum? que es una pregunta que no puede responderse porque tiene demasiadas respuestas quizá o que remite siempre a otras preguntas o que genera eso que hablamos proceso de resignificación continua en torno a una memoria que resuena en la memoria de la dictadura que resuena en la memoria todas las violencias que envuelven a una situación que tiene su propia historia que no surge solamente ahí que remite a otras tradiciones a otras maneras de persecución la lucha por la tierra del campesinado resuena con potencia allí entonces ¿qué pasó en Kuru Batum? no sólo una posición resignada antes de haber una pregunta no va a ser contestada porque sería remover demasiado cosas que no convienen al Estado sino porque también mantienen vivo el lugar de la pregunta yo creo que eso es un hecho político fundamental porque permite y habilita un sitio de continuas resignificaciones a través de las cuales no solamente imaginar un futuro sino también llamar encontrar esperanzas en el pasado en las relecturas del pasado como dice Walter Benjamin recordar voy a tratar más o menos de recordar de armar esa frase que es compleja como todas las suyas la memoria no se trata tanto de recordar cómo fue un hecho sino cómo relumbra en momentos de peligros eso y justamente allí es lo que pasa quizás no hay forma de reconstruir un hecho excesivamente complejo que quizás fue concebido ya para quitar todas las pistas posibles pero sí cómo resuena en un momento de peligro en un momento de radicalización de la historia o en un momento de condensación de una serie de significaciones entonces cómo resuena ahí eso que ocurrió cómo resuena hoy de cara si se quiere a futuro o a muchos futuros posibles yo creo que es un acto de política y un acto también estético enormemente fuerte porque muchos de los hechos que se hicieron comunitariamente fueron hechos una carga estética inevitable casi quizás no buscando expresar eso pero sí necesariamente resonando o como para usar la palabra de Benjamin como dice si lo acabo de decir no me acuerdo pero es brillando que relumbra dice que relumbra en un instante de peligro relumbra en un instante de peligro relumbra en la memoria a veces por los años también tiene otras situaciones como relumbra en un momento de peligro o en un momento extremo o en un momento radical o en un momento de historia sangrante como se pueda llamar la tragedia de la historia que lamentablemente se renova siempre hasta ahí Mon Muchísimas gracias Ticio Muchísimas gracias Gabriela nos han regalado una conversación un diálogo extraordinario con una cantidad de temas para pensar que como suele suceder también en la pregunta y la respuesta desbordan el mapa de lo que teníamos trazado pensado pero que precisamente por eso también lo enriquece queremos en nombre de CLACSO en nombre de Ibercultura Viva agradecerles profundamente este tiempo esta palabra estas reflexiones agradecerles también a todos todas todos los que nos están escuchando que nos están acompañando con esto cerramos el primer día de esta semana de Ibercultura Viva CLACSO en donde queremos pensar la cuestión de nuestros patrimonios la cuestión de nuestras memorias vivas de nuestros archivos para precisamente proyectarnos como 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 pueblos como sociedades hacia hacia el futuro pero recuperando repensando y reivindicando también nuestros nuestros pasados especialmente nuestros pasados comunes y compartidos los dejamos las dejamos les dejamos hoy por aquí y les invito a escuchar mañana y a partir de mañana la serie de conversaciones que van a tener lugar en el marco de esta actividad un muy fuerte abrazo a todos a todas y a todas gracias muchas gracias gracias por la invitación un abrazo muchas gracias gracias por la invitación buen día CLACSO adiós muchísimas gracias fue un enorme muchas gracias Gabriela fue un enorme placer dialogar contigo también